Ayer fueron las elecciones en el País Vasco y ¿qué te puedes encontrar en un canal de psicología sobre las elecciones en el País Vasco? Bueno, básicamente toda una serie de comentarios sobre la maniobra de manipulación de los medios de comunicación que te harán creer que han ganado unos cuantos cuando, sin embargo, han ganado otros. ¿Y si te dijera que los verdaderos ganadores de las elecciones en el País Vasco ni siquiera han aparecido en la tele? ¿No te lo vas a creer? Entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te hablaré del extraño caso de unas elecciones en las que los verdaderos ganadores ni siquiera aparecieron en la tele. Venga, vamos allá. Así es, hay una maniobra de manipulación mediática por la que no te enterarás por los medios del mainstream sobre quiénes son los verdaderos ganadores de esas elecciones y te lo voy a explicar con una serie de datos muy concretos. Fíjate, voy a utilizar medios de comunicación que me permiten acceder a unos datos más fáciles de entender y básicamente esto es lo que tú habrás visto en las televisiones, en los medios de comunicación, elección al País Vasco del 21 de abril, ganador y todos los resultados de las elecciones vasca 2024, PNV, EH Bildu, PSOE, PP, Sumar, Vox, todo el reparto de los escaños y bueno, al parecer, quién gana es el independentismo, ¿no? 27 escaños más otros 27, aunque uno un independentismo de izquierda, otro un independentismo de derecha, esto es lo que podría parecer, ¿no? Que bueno, hay unos partidos que se han repartido la tarta, ¿vale? Y entre todos aquellos claramente que han salido a competir y aquí tenemos pues el número de votos que quizás sea lo más importante para entender quién ha sido el real ganador. ¿Por qué te digo esto? Porque sumando aquí los votos tenemos un total, y permíteme que saque aquí la calculadora porque lo tenía medido, un millón y quince mil quinientos ochenta y seis votos, digamos, contabilizados entre estos partidos. Pero ¿cuál es la totalidad de los votantes en las elecciones al País Vasco? Aquí lo tenemos, un millón setecientos noventa y cinco mil doscientos seis. Es decir, ¿dónde están los demás? Si yo hago el cálculo aquí, me faltan por contabilizar setecientos, casi setecientos ochenta mil votos, que es una cifra importante, un porcentaje importante. Tú me dirás, bueno, estarán repartidos entre partidos menores, etcétera, etcétera. Pues no, no, porque si aquí vemos los datos, tenemos algo importantísimo. Con el escrutinio del cien por cien de los votos, se puede decir que han participado en estos comicios vascos un sesenta y dos coma cincuenta y dos por cien del total del electorado. Es decir, que hay un treinta y siete coma cuarenta y ocho por cien, ojo, treinta y siete coma cuarenta y ocho por cien de personas que no han ido a votar. Un treinta y siete coma cuarenta y ocho. Es decir, que si todos esos no votantes se constituyeran como partido político, ganarían las elecciones. Porque sería la mayoría. Entrarían en ese reparto de la tarta y se llevarían la mayoría de los escaños. Fíjate, qué curioso. Pero esto no es algo puntual en el País Vasco. Porque si vamos a las elecciones de hace cuatro años, las elecciones de hace cuatro años tuvieron una abstención récord en Euskadi con el cincuenta y cuatro coma cinco de participación. Es decir, que un cuarenta y cinco coma cinco por cien no votaron. En la selección de dos mil veinte un cuarenta y cinco coma cinco. En las elecciones de dos mil veinticuatro un treinta y siete coma cuarenta y ocho. Estamos hablando de que sí han incrementado las, digamos, los votantes en el País Vasco. Y esto debe haber beneficiado necesariamente a algún partido. Pero lo curioso es que en el País Vasco hay un gran porcentaje de la población que renuncia a votar. Ojo. Y no es un voto en blanco que podría ser una protesta. Podría ser, me da igual, cualquiera. No, son personas que viven al margen, por así decirlo, de lo que es el reparto convencional de escaño y el modelo, por así decirlo, electoral actual. Esto da que pensar a nivel sociológico acerca de esta anomalía que afecta al País Vasco, puesto que estamos hablando siempre de abstenciones récord. ¿Será en parte que esas personas no se reconocen dentro del sistema electoral español? Bueno, pero estamos hablando de autonómicas. Por tanto, no debe influir la concepción que se tenga del Estado nacional. Pero si vamos a ver también, y lo comparamos esto con las elecciones generales, fíjate aquí, elecciones de 2023 en el País Vasco, la abstención fue de casi un 40%. Es decir, sí que hay una mayor implicación en las elecciones regionales que en las elecciones nacionales. Pero llama a la curiosidad que el País Vasco presenta un alto porcentaje de abstencionismo, por el cual, al final, todo esto beneficia claramente a los partidos independentistas. En fin, yo creo que cada cual aquí debe hacer su propio examen de conciencia en el País Vasco, sobre todo si no está conforme con el independentismo, porque el abstencionismo al final beneficia al independentismo y que, bueno, desde fuera el sistema no se va a poder cambiar, salvo, digamos, uno se plantee una estrategia a lo albise, entrar dentro y entonces dinamitarlo desde dentro si es que no está conforme, ¿no? En fin, estas son mis conclusiones, considerando que es cierto que respecto a las elecciones de 2020 ha habido un incremento de la participación de los votos, pero también hay que considerar que en 2020 estábamos en pandemia y la pandemia influyó en ese gran abstencionismo que hubo, que fue prácticamente récord. Otra cosa que, posiblemente, esos votantes, que son muchos, es una parte importante de la población, le dé igual 8 que 80, ¿no? Al final, se sienten vendidos, tanto por un Estado central, el español, que posiblemente no respeta determinadas, determinadas los partidos, por así decirlo, constitucionalistas, ¿no? A nivel central, ¿no? A nivel español, de los que no se sienten representados y, por el otro lado, tampoco se sienten representados por el independentismo. Una desafección importante que merece ser analizada a nivel sociológico y que, sobre todo, creo que no habilita a nadie a quejarse por si estos resultados los considera negativos, pues. Haber participado, haber votado, haber elegido lo menos peor. Cuando eliges como menos peor el no participar, entonces has decidido perder. Esta es mi conclusión. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya permitido reflexionar. Dale a like y compártelo. Y si no estás suscrito, ¿suscrita al canal? Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre con esa lectura psicológica que nos ayuda a entender por qué suceden ciertas cosas, cuáles son las motivaciones que hay detrás. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.